Me duele la campanazón Lo inventa por amor Mentí cuando te dije que soy doctor Pero soy un albañil Que está reconstruyendo su vida Ya no soy tan feliz Con cemento puro mis heridas Y hoy te pido como ayer Que no me dejes caer Por favor déjame ser Aunque sea solo un camincho ¡En tu pared! ¡En tu pared! Jamás te voy a perdonar Te dejaste mal herido Te desgarraré la piel Perdí tu mundo y el mío Mañana tengo que ir a trabajar Temprano La barca para siempre quedaré Mis panos Porque soy un albañil Que está reconstruyendo su vida Ya no soy tan feliz Con cemento puro mis heridas Yo te pido como ayer Que no me dejes caer Por favor déjame ser Aunque sea solo un adicto Aunque sea solo un adicto ¡En tu pared! 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 como ayer, que no me dejes caer, por favor de cabezer, aunque sea solo un ladincho. ¡Eso pared, que te pido como ayer, que no me dejes caer, por favor de cabezer, aunque sea solo un ladincho! ¡Eso pared!